En el Partido Popular tratan hoy de recobrar la normalidad tras el ataque sufrido en su sede que pudo sufrir daños muy graves si llega a estallar el coche cargado con dos bombonas y un explosivo casero que un hombre empotró en la entrada del edificio. Durante toda la noche los operarios han estado retirando los escombros y reparando los daños, aunque no todos. Acudimos en directo hasta la sede del partido para ver hasta dónde alcanzan esos desperfectos. Allí se encuentra Pedro Niembro. Sí, pues es precisamente aquí en el exterior donde aún se pueden ver dos recordatorios de lo que fue este ataque a la sede del PP hace poco más de 24 horas. Hablamos de este cordón policial que aún protege la entrada y también de la estructura metálica a mi espalda que hace las veces de puerta provisional hasta que llegue la nueva cristalera. Como decíamos, los operarios han trabajado durante toda la noche por lo que la recepción, el interior de la sede, está ya prácticamente igual que antes del ataque. El autor de ese ataque pasará en las próximas horas a disposición judicial. De momento sigue en manos de la policía y en breve va a ser conducido a la Audiencia Nacional. El juez tendrá que decidir si le acusa o no de un delito de terrorismo. Angie Rigueiro. Daniel Pérez tendrá que prestar declaración aquí en la Audiencia Nacional. Todavía no ha llegado, aunque podría hacerlo en cualquier momento a lo largo del día de hoy e incluso mañana. La brigada de la Policía Nacional considera que ese alunizaje contra la sede del Partido Popular de ayer podría ser un acto relacionado con el terrorismo. Por eso la causa ha sido trasladada aquí. El magistrado Bermúdez será el encargado de tomarle declaración. Ya ha pedido el informe pericial y después del interrogatorio lo que va a tener que decidir es que si le acusa de un delito de terrorismo, por lo que la causa continuaría aquí en la Audiencia Nacional, o por si el contrario, teniendo en cuenta los problemas mentales de Daniel Pérez, se le acusa de un delito ordinario, por lo que sería trasladado a los juzgados de Plaza de Castilla. A última hora de la noche, esposado, abandona su propio domicilio tras el registro policial. Daniel, ¿por qué lo has hecho? Después de una hora y media en el inmueble, los agentes aseguran que la vivienda huele a gasolina y que en ella hay indicios de que se ha elaborado un artefacto explosivo. La última vez que Daniel Pérez Berlanga salió de su casa, también puso rumbo a Madrid y acabó así, empotrando su coche en el interior de la sede del PP. En el maletero estas dos bombonas de butano, seis kilos de nitrato amónico, varios litros de gasolina y un temporizador. Rápidamente es detenido por los agentes que vigilan el edificio. Manifestó que era portador en el vehículo de un artefacto explosivo que haría su efecto en el plazo de hora y media. Es entonces cuando los TEDx envían este robot especializado en desactivar bombas. Si efectivamente se hubiera podido iniciar, hubiera podido llegar a explosión. Daniel Pérez Berlanga, de 37 años, es un parado de larga duración, tiene antecedentes psiquiátricos por esquizofrenia, ha estado en tratamiento por consumo de drogas y en 1999 robó un coche. Sus padres no han querido hacer declaraciones. Él ha asegurado que para elaborar la bomba casera buscó en internet y que la elección de la sede del PP ha sido casual. Desde el Partido Popular inmediatamente mandan un mensaje de tranquilidad y el propio Mariano Rajoy acude hasta el lugar de los hechos para comprobar los desperfectos. Daniel Pérez Berlanga declarará ante el juez en la Audiencia Nacional en las próximas horas.